Hernández, ella es investigadora del World Justice Project. Gracias, Vianet. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Estoy muy bien. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muchas gracias. Un poco alarmado con estas cifras que veíamos del INEGI de esta encuesta de percepción sobre seguridad pública, que decían que al menos el 30% de los hogares mexicanos habíamos tenido un caso de un delito que se haya registrado en los últimos meses. ¿Cómo podemos dimensionar esta cifra para que la gente que nos está viendo pueda hacer más clic con esta referencia? Muy bien. Bueno, me voy a referir a una encuesta anterior, que es la ENVIPE, que es sobre la percepción de seguridad pública y victimización, y es la información más reciente que tenemos, al menos a nivel anual. Para dimensionarlo, en 2019 ocurrieron más de 30 millones de delitos, de los cuales solamente en 7% se inició una investigación por parte del Ministerio Público. Y esta investigación, uno de los principales problemas, es que se hace de una perspectiva muy burocrática. O sea, lejos de detonar un proceso en el cual las autoridades busquen, a través de evidencia, generar una explicación acerca del hecho delictivo, uno, para preservar a la víctima, y en segundo término, para poder llevar al responsable ante las autoridades y determinar cuál sería la sanción o castigo correspondiente, se genera un trámite en el cual no se da una explicación acerca de cuáles son los procedimientos que se van a seguir, y en el peor de los casos, termina con una determinación llamada archivo temporal, que significa no tenemos elementos para seguir investigando, así que lo reservaremos. Y normalmente, esos casos están condenados al olvido. Yane, a ver, lo que nos estás diciendo es que, pese a que tú vayas con toda la intención de hacer una denuncia a un Ministerio Público, nos vamos a enfrentar con que, uno, no están capacitados, dos, no les interesa, y tres, también, el desconocimiento, en muchos casos, de los ciudadanos que no sabemos cómo presentarnos, con qué documentos, para poder darle seguimiento a nuestras denuncias. Es que justamente lo que acabas de mencionar con la presentación de un documento, me da la certeza de que lo que el Inegi reporta sobre la calidad de atención que se le brinda a las personas, es que, a ver, el Ministerio Público es una autoridad que está en contacto constante con la ciudadanía, y sin embargo, no conocemos bien a bien cuáles son sus rutinas de trabajo, y cuáles son, digamos, los procedimientos que deben de seguir para investigar cada uno de los diferentes tipos de delitos que se pueden presentar en la realidad. Y mucho de esto no es culpa del ciudadano por sí mismo, es porque el Ministerio Público tradicionalmente lleva a cabo sus actividades en la más completa de las oscuridades, al menos desde la perspectiva del escrutinio público, y difícilmente puede rendir cuentas acerca de por qué toma una decisión para continuar una investigación, o bien, para pausarla. Esto no nada más es una responsabilidad de los ciudadanos. Es cierto, hay un componente de capacitación, pero realmente creo que el principal problema es que no hemos cambiado los paradigmas de investigación. Creemos que ir a denunciar un delito es un trámite similar a abrir una cuenta en el banco, cuando no debe de ser así. El Ministerio Público debe de responder de forma experita, mandando como todos sus elementos para poder generar una buena investigación. Tener los elementos, armar una historia y presentarlo ante el juez, o ante la instancia que le corresponda, dependiendo de la gravedad del delito. Pero esta mala percepción no solo es consecuencia del acuerdo de la administración actual, es como te insisto, unas rutinas que hemos arrastrado desde la herencia del sistema inquisitivo. No nos hemos, tanto como sociedad e incluso como las autoridades, metido bien a fondo sobre cómo debe de funcionar un paradigma de justicia que pretende resolver los delitos más graves con todas las herramientas científicas posibles, por una parte, y por el otro, distinguir a aquellos que necesitan una investigación pronta para ser resueltos, y otros que si bien necesitan un nivel de investigación completamente diferente, puede desencausarse en alguna de las otras salidas que existen. No todo debe de castigarse con presión. En el caso de los finicidios es clarísimo que la sentencia o lo que estamos esperando como sociedad es que esta persona se retira de las calles para dejar de generar los años. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que sin querer se ven envueltas en un delito, como alguien que en un accidente automovilístico termina con la vida de alguien más? O sea, en ese sentido, no necesariamente el castigo debe de ser presión, sino que puede llegar a otros procedimientos como una pena más atenuada o incluso llegar a un acuerdo reparatorio en donde puede explicarle a la familia del finado qué fue lo que pasó y cómo se siente. En muchas ocasiones nos damos cuenta que el componente de justicia no solo necesita de castigo, sino de una explicación. Vianey, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con los que ya cayeron en prisión y que tienen condenas en algunos casos por arriba de los cinco, de los siete años? ¿Cómo opera la reinserción social también para poder tener una sociedad que se acerque un poquito, aunque sea, a La Paz? Muy bien, ese es un tema muy interesante. Lamentablemente en México, salvo algunos ejemplos muy puntuales como el Instituto de Reinserción Social de Ciudad de México, no le hemos apostado a esa parte precisamente porque sigue permeando la perspectiva del castigo a toda costa. Y difícilmente, desde la perspectiva de política pública, quienes se dedican a administrar el gobierno suelen pensar en qué va a pasar con estas personas una vez que regresen. Afortunadamente, existen estas pequeñas islas en donde hay buenas prácticas, en donde a estas personas se les da tanto un acompañamiento psicológico como las posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral o recibir ayudas económicas, al menos mientras pueden encontrar una fuente de empleo. Aunque esta es una perspectiva parcial, digamos, de lo que consiste en la reinserción social, también debemos de trabajar en cómo estas personas pueden regresar al tejido al cual pertenecieron sin sentir este estigma de que estuvieron en algún momento en la cárcel. Bien, y te agradezco mucho estos minutos aquí en Meganoticias TBC. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Podrá encontrar usted esta entrevista en todas nuestras redes sociales, también a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y conversa con nosotros con el hashtag México Inseguro. Ya volvemos. Gracias. Gracias.